El que tenga cuartos, que goziz que beba El que tenga cuartos, que goziz que beba Cuando uno se muere, el dinero queda Cuando uno se muere, el dinero queda Ay, el dinero queda, cuando uno se muere Diablo que lleve, diga tú, ay, que tiene gusto Vijo puro, como dice español A gente engafado Al hombre tacaño, siempre se lo digo Al hombre tacaño, siempre se lo digo Porque a la moitaja, no le hace bolsillo Porque a la moitaja no le hace moitillo Porque a la moitaja Ah, 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 hombre Ah, 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 hombre Para Santiago me quiero mudar Sí, sí, para Santiago me quiero mudar Mucha gente buena en los maquillajes Mucha gente buena en los maquillajes Mucha gente buena